A mí me encantan las redes sociales, pero hace un poquito tiempo atrás averigué una cosa que me da risa, de verdad. Lo que pasa es que estaba haciendo un cleaning, una limpieza de mis redes sociales, eliminando los bots o publicaciones que ya están como un poquito anticuadas o lo que no me gustan o qué sé yo, incluyendo eliminando a la gente que me molesta en que me siguen. Y me dio la cuenta, una cuestión pero tremendamente divertida, que entre la gente que yo sigo y que me siguen, la mayoría nos conocemos en persona, en personal, ¿no? Y lo divertido es que entre ellos, el motivo de seguirme es muy divertido. Es muy divertido, ¿por qué? Porque algunos, y yo lo digo porque ellos mismos me han dicho, porque algunos me siguen solamente porque están preocupados que no me vaya bien, o sea, para que yo no crezco en las redes sociales. Otros directamente son amigos haters, como yo los llamo, porque ellos sí que me critican lo que yo estoy haciendo, mis contenidos o cosas por estilo, pero a su vez se dan la vuelta y hacen absolutamente y literalmente lo mismo. De hecho, usan la misma música, el mismo sonido, el mismo guión, es como copiar y pegar. Bueno, la otra categoría de la gente que me siguen son las chicas que están como que preocupadas que sus pololos o sus maridos no le dan likes a mis publicaciones. Y eso también lo sé porque una de ellas me han escrito en algunas ocasiones por el inbox exigiendo las explicaciones porque su marido le dio like a mi contenido. Y yo qué sé, no tengo ni idea. De hecho, yo le dije, yo no tenía ni idea que me siguen si quieren. Así que sé los problemas, pero no me proyectan a mí, por favor. La tercera categoría de la gente yo lo podría llamar en buen chileno, sapos, porque ellos no tienen ningún tipo de interacción conmigo, ni por el inbox, ni hacen likes, ni comentan, nada. O sea, son invisibles o quieren pasar despercibidos, pero yo sé que ellos me siguen porque es una lista abierta. En estricto rigor, ellos como que me tienen entre ceja y ceja, ¿no? A donde mis ojos te vean. O sea, quieren saber todo en qué yo estoy, qué hago, a qué me dedico, qué hablo, como pino, pero ahí están, ¿no? Observando. Esto como bajo su lupa. Y la cuarta categoría son la gente del pasado, pasado. A eso que ya ni se acuerda uno, pero que de repente aparecen, se suscriben a tu contenido y te dicen, ¡Ay, que te encontré! Y te ponen a escribir las cuestiones que ya pasaron como 30 años atrás, ni uno se acuerda. Así que me encanta ver redes sociales, me encanta ser el ojo del huracán.